Pues además de las películas que se estrenan, que comentamos dentro del programa, pues hay otros estrenos, iba a decir interesantes, a ver, la primera no creo que sea de lo más interesante, pero sí es un evento a su manera, nos los vas a comentar un poquito, Alonso, es Chivas, la película. Bueno, Chivas, la película es un documental sobre los años de Matías Almeida al frente del equipo de Guadalajara, donde todos los fans serán muy complacidos porque va a haber entrevistas con todos los jugadores y pues es básicamente la historia de cómo el equipo se levanta de una de las peores crisis de su historia. Sí, es interesante jugar con los códigos visuales, la cosa es que no es el Barça o no sé qué, y eso que no conozco nada de fútbol, pero eso sí lo entendí. ¿Te van a lastimar por haber dicho eso? Ok, pasamos a la película que sigue ahí, sí, me siento más cómodo con esto. No, pero es una operación de comunicación increíble usando el cine y eso al nivel nacional mexicano, me parece que es, no sé cómo opinan de esta dimensión, de la quizá megalomania de no sé quién, de decir vamos a fin, porque es el club que financió el documental. Entonces, ¿no? ¿Cómo Rubén? Pues en su presentación en Morelia fue de esas películas que juntó multitudes y que una película que al igual que el fútbol puede reunir a una gran cantidad de gente y explicar un poco esas grandes pasiones que son el fútbol.